Buenos días tengan todas y todos. Mi nombre es Joel Hernández, soy comisionado de la CIDH y tengo el honor de presidir esta audiencia en mi carácter de relator país. Damos inicio entonces a la audiencia del caso 14.483, Claudia, Amigo y Otras, respecto de Chile, que la realizamos dentro del 180 periodo de sesiones virtuales. Antes de dar inicio a esta audiencia, quiero presentar a quienes integramos la delegación de la CIDH. En primer lugar, quiero reconocer y saludar a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para derechos de niñez e infancia. La comisionada Margaret May McCauley. También está con nosotros la secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones Marisol Blanchard. Voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta en primer lugar. Por favor, secretaria. Muchas gracias, presidente. Buenos días. El presente caso se relaciona con las presuntas afectaciones debido a la falta de reconocimiento de la calidad de hija de Gabriel Amigo a favor de sus dos madres, Claudia Amigo y Claudia Calderón. El 18 de marzo de 2021, la comisión notificó a las partes que decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento en concordancia con su resolución 1-16 a efectos de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. La presente audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de las tres presuntas víctimas y que las partes presenten sus alegatos de admisibilidad y fondo y medidas de reparación. Le devuelvo la palabra, presidente. Gracias. No está activado su micrófono, comisionado. Una disculpa. Quiero en primer lugar explicar cómo vamos a desarrollar esta audiencia. Es una audiencia que se desarrolla en tres partes. La primera, escucharemos la declaración de Gabriela Amigo. Primero, pediré que se identifique. Acto seguido, se llevará a cabo su declaración con base en preguntas que va a realizar la parte peticionaria por ocho minutos. Luego habrá otro espacio para que por ocho minutos haga sus preguntas haga sus preguntas el Estado. Y finalmente la CIDH hará sus preguntas y escucharemos las respuestas de la declarante por 15 minutos. Inmediatamente después escucharemos una declaración conjunta de Claudia Amigo y Claudia Calderón. Igualmente tomaré sus datos de identificación. Escucharemos las declaraciones de las presuntas víctimas por ocho minutos. Y acto seguido, habrán las preguntas del Estado, seguidas por preguntas de la CIDH y para luego escuchar las respuestas de las declarantes. Y finalmente escucharemos el alegato de las partes. La parte peticionaria tendrá cinco minutos. El Estado tendrá cinco minutos. Y finalmente haremos posibles preguntas de la comisión y escucharemos respuestas finales de las partes. En función del tiempo disponible, este último segmento podrá tomar hasta 15 minutos. Dicho así, empecemos entonces la primera parte. Ruego entonces a Gabriela Amigo que se sirva a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Perdón, comisionado Hernández, ¿me permite, por favor, un segundo antes de iniciar la declaración de la señora Gabriela Amigo? Le escucho. Muchas gracias. Disculpe por interrumpirlo, comisionado. Antes de iniciar con el interrogatorio a las declarantes, el Estado se permite hacer una consulta a la comisión respecto a la forma en que se recibirán los testimonios. Estos serán escuchados por separado, uno a la vez, tal como lo menciona el documento, prácticas de audiencia sobre peticiones o casos. Y confirmar si serán ocho minutos para tomar las preguntas a cada una de las declarantes. Disculpe el audio, lo estoy recibiendo mal. Le pregunto a la Secretaría Ejecutiva Adjunta si puede ayudarme con la respuesta. Claro que sí, presidente. Efectivamente son ocho minutos, tal como lo acaba de indicar el comisionado Hernández, por cada una de las partes. La primera declaración será de Gabriel Amigo por ocho minutos y luego la declaración conjunta de Claudia Amigo y Claudia Caldero, por ocho minutos. ¿Y los testimonios van a ser escuchados por separados? ¿Uno a la vez? Son dos partes. Por un lado, Gabriel Amigo y luego de manera conjunta, Claudia Amigo y Claudia Calderón. Ok. Muchas gracias, comisionado. Gracias, gracias a usted. Si no hay ninguna otra pregunta al inicio de esta sesión, entonces le ruego a Gabriel Amigo que tome la palabra, que sirva a indicar su nombre completo, el lugar de nacimiento y su lugar de residencia. Mi nombre es Gabriel Amigo, nacido en Santiago de Chile y vivo en Santiago Central. Muy bien, le ruego entonces que formule su declaración hasta por ocho minutos. Disculpen, una pregunta nomás. Se nos mandó un documento de parte de la CIDH, donde se nos indicó que cada intervención se iba a llevar a cabo a través de preguntas. Es por eso que nos toma un poco de sorpresa que hable de Gabriela libremente. Pero si es así, está bien. O sea, Gabriela, no sé si está de respuesta a hablar libremente. ¿De clara? Ok. Entonces, vamos. Presidente, pudiera pedirle a la secretaria adjunta que le dé a Gabriela la posibilidad de expresar una declaración, sus ideas sobre el asunto de una manera libre, sin ninguna limitación. Gracias, perdón. Justamente es mi invitación. Ok. Señor presidente, me temo que se produjo una cierta confusión. Nosotros venimos preparados para hacer preguntas, sin perjuicio a lo cual no tenemos ningún obstáculo en que parta la declaración diciendo lo que a ella le parezca. Pero nos parece que para ordenar, Catalina Polo va a hacer dos o tres preguntas para ordenar un poco la declaración. Pero podemos partir con que ella hable libremente y luego, si queda algo, le vamos haciendo preguntas. Yo creo que es lo mejor. Reinvito a Claudia, a Gabriela, amigo, perdón, a hablar libremente. Y en los ocho minutos, dentro de los ocho minutos, la parte peticionaria puede formular preguntas. Bueno, para empezar, mi familia se conforma por dos mamás, que por ahora, o sea, desde siempre, el Estado no los ha ponido a las dos como mis madres, así legalmente. Porque, aunque no lo reconozcan, para mí sí lo son las dos. Pero eso afecta igual harto en hartos ámbitos como, por ejemplo, los trámites que hay que hacer. Por ejemplo, si necesito sacar el paso escolar, por algún motivo se me haya perdido, tenemos que hacer algún trámite, algún permiso por parte de mi mamá biológica para que mi otra mamá me pueda acompañar, porque si no, no nos dejan. Entonces, también, no sé, en los hospitales dejan pasar a solo una y en emergencias no podría como ir llevarme mi mamá no biológica. Y la verdad, socialmente, ningún problema ni nada. Pero igual duele que no reconozcan a mi familia, a mi familia y que nos discriminen desde que nací, literalmente. Porque desde muy chica había estado con mi mamá y con ambas. Entonces, eso más que nada. Muy bien, muchas gracias. Le paso la palabra, entonces, al abogado Cristian Río Ramírez. Gracias. Alina Apolo va a hablar por nuestra parte. Buenos días. Partir saludando a la Luistre Comisión y a los representantes del Estado. Y yo tenía un par de preguntas para Gabriela. Gabriela, ¿nos puedes describir más a fondo cómo se constituye tu familia? Adelante, Claudia. Se conforma. Bueno, se conforma por mi mamá y mi otra mamá y yo. Y bueno, el resto de mi familia, como mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi primo. ¿Cómo es la dinámica dentro de tu familia? ¿Cómo es tu vida familiar? Bueno, la dinámica es como... No es nada como extraordinario ni nada. Solo es como, no sé cómo explicarlo. Sí, compartimos las tareas, de repente me ayudan con el colegio, se preocupan de que esté bien. ¿Cuál es el rol que toma Claudia Calderón en tu vida, como tu madre? ¿Qué es lo que comparten juntas? ¿Cuáles son como las cosas que tienen en común las dos? Ella está bien presente como en mi ámbito escolar. A veces cuando, si no estoy bien emocionalmente, también me ayuda harto. Tenemos igual en común como... Que ambas nos gustaba como jugar fútbol y cosas así, cuando yo era más chica y todo eso. Jugábamos más y todo eso. Pero... Es... Es eso, sí. Mencionaste el tema de, por ejemplo, lo del pase escolar o lo de ir al médico. ¿Cómo crees que todos estos desafíos que se te han presentado, dificultades, han impactado tu vida? ¿Y cómo lo has llevado tú? Bueno... ¿Cómo lo he llevado? No sabría decirlo porque es como después de tanto tiempo y yo solo... Como que esta pasa y la verdad no me sorprende ya como después de tanto tiempo. Solo... Ya no sé, no tengo confianza en cómo que podría cambiar eso. Pero... Esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, gracias, Gabriela. Doy pase ahora a la representación del Estado para que pueda formular preguntas a Claudia Andrea hasta por ocho minutos. Andrea, gracias. Perdón, a... Gabriela Andrea. Muchas gracias, comisionado Hernández. Agradecemos el testimonio de Gabriela, al cual hemos escuchado muy adentroamente. El Estado de Chile reconoce el derecho de la declaración de aceleridad personalmente y a participar activamente en cuestiones que le puedan afectar, de acuerdo a los estándares interamericanos de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, en esta oportunidad el Estado de Chile no formulará preguntas a la presuntabilidad. Gracias, presidente. Un saludo, entonces, a mis colegas de la Comisión Interamericana, las comisionadas Arosemén, en primer lugar, si quiere tomar la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos y todas, a la representación de las peticionarias de este caso y a la representación del Estado, igualmente, por darnos esta oportunidad de tener este contacto muy directo con Gabriela Andrea. Gabriela, sé que quizás estás un poquito nerviosa, eso es natural, es lo propio para ti. Pero tú decías algo que para mí es fundamental. Lo que quiero es que socialmente, en tu país, en tu barrio, en tu comunidad, en tu escuela, se acepte la relación familiar de tu vida con tus dos madres. Entonces, quisiera saber, cuando dices, bueno, ya estoy como acostumbrada, socialmente, ¿qué significa para ti que haya esa aceptación? ¿Cómo pudieras definir que eso es la aceptación social del Estado, de las organizaciones donde viven, etcétera? Solo esa pregunta, Gabriela. Bueno, socialmente, como nunca ha sido algo como raro ni nada, entonces, como que me hace sentir cómoda que respeten cómo se conforme mi familia y como que ya, si cuando chicas hacían preguntas a mis compañeras y se entiende, pero, ¿por qué no había mucha información ni nada? Pero, me hace sentir cómoda que socialmente, si al menos socialmente me acepten cómo es mi familia. Y, eso. Eso, eso es todo, presidente. Gracias. Gracias. Pregunto a la comisada Macaulay si quiere hacer alguna pregunta a Gabriela Amigo. Thank you, Mr. President. I just want to do a follow-up question to my sister Esmirala's question. And, hello, Gabriela. Nice to meet you, and I hope we can resolve what is happening for your family. Gracias, Gabriela Amigo. Gracias, Gabriela Amigo. And, how does that make you feel, and when, when, at what age did you realize what the state has said about your family? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? ¿Y a qué edad te diste cuenta de que el estado establece el estado sobre la comisada en tu familia? ¿La traducción es la traducción para ellos? No. Antes de continuar, les pregunto a Gabriela, ¿tienen activado la posibilidad de interpretación que está en la plataforma de Zoom? ¿Hay un mundito ahí y pueden apretar español para que la intervención, para que las preguntas de la comisada Macaulay sean interpretadas al español? ¿La tienen activada? Sí, solo que va un poco más lento de lo que hablan por eso. Ok. Sí. Le pedimos a la comisionada Macaulay. Así que, ¿tienes recordarás... ¿Tienes recordar cuánto años eres cuando descubieras lo que el estado dice sobre tu familia, tus dos mamas y ti? Bueno, yo siento desde que, desde siempre, desde que yo vivo a mi vida. O sea, desde que yo vivo a mi vida, Claudia, sí, siento que eso me hace mentir con rabia, impotencia, y más que nada me da rabia, impotencia y cada vez más desconfianza del estado. Pero dentro de tu familia, en tu unidad de familia, estás feliz con tu mamas. Tienes dos mamas. Sí, dentro de tu familia estás feliz con tu mamas. Sí. Sí. ¿Y te gustaría que el estado acepte tu familia? Sí. Como tú eres. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias, comisionada. Bueno, voy a hacerle algunas preguntas a Gabriela. En primer lugar, la saludo. Le agradezco su presencia aquí. Quiero preguntarle, quiero preguntarle a Gabriela, ¿cómo es su vida diaria en su círculo familiar ampliado? Con sus tíos, tías, abuelos, abuelas. ¿Cómo se siente integrada? Bueno, mis abuelos y tíos mayormente están fuera de Chile, pero por parte de mi mamá, Claudia Calderón. Acá tengo una abuela y unos tíos y la verdad es que todo súper bien. Y nada, qué decir, o sea, eso es bueno. ¿Y conoces tú otros chicos o chicas de tu edad o que tengan familias de dos padres o de dos madres? Sí, algunos, pero no es algo que sea mucho tema entre nosotros porque no es como algo que es como algo normal, como para el resto, por decirlo así. Entonces, sí. ¿Pero estos chicos o chicas que también tienen familias homoparentales, que se sienten igualmente integradas a sus familias como tú? Por lo que me han dicho, sí. Pero así socialmente, sí. Entonces, ¿qué es lo que te falta para que puedas tener una vida diaria, digamos, en las mismas condiciones que el resto de tus amigas o amigos? Bueno, necesito que pueda, por ejemplo, mi mamá llevarme a urgencias si me pasa algo y no pudiera mi mamá biológica, porque si me lleva no la van a dejar pasar conmigo ni nada, me van a decir que venga con mi mamá. Y, bueno, esas cosas son las que me perjudican como que no sea legalmente reconocida a mi mamá, con distintos trámites que tenga que hacer en el colegio o en ese ámbito. ¿En la escuela te has visto limitada por esa razón? No mucho, porque, o sea, no han puesto hasta ahora como algún problema, pero en el resto sí. ¿Te sientes discriminada frente al resto de tus compañeros, compañeras, vecinos, vecinas? No. No. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Paso ahora a tomar la declaración conjunta de Claudia Amigo y Claudia Calderón. Le pregunto a cada una de ellas que se presenten, indicando su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Quien gusta empezar. Buenos días. Mi nombre es Claudia Margarita Calderón Esquivel. Nací en Santiago de Chile y resido en Santiago de Chile también. Hola, buenos días. Un saludo a todas las personas presentes. Me llamo Claudia Andrea Amigo Bravo. Nací en Santiago y también resido en Santiago. Muy bien. Muchas gracias. Vamos ahora a tomar sus declaraciones. Antes de darle la palabra a sus representantes para que formulen preguntas, les pregunto a ustedes si quieren hacer alguna declaración inicial. Bueno, sí, queremos agradecer como familia el hecho de que la CIDH ha tomado el tiempo de escucharnos. Sí, esto es una situación bastante incómoda y también que nos pone una carga emocional innecesaria, ¿cierto? Encima de nosotros como personas que debiésemos contar con los mismos derechos. Todas las tres, tal como cualquier familia, pero no contamos con ese derecho. Entonces, para proteger a nuestra hija hemos tenido que llegar a estas instancias. Y han sido unos largos años, han sido bastantes. O sea, desde que la Gaby tiene tres años, hemos vivido esta discriminación por parte del Estado. Cuando Gabriela dice que no es discriminada por sus compañeras de curso, compañeros de curso, es cierto, no lo es. Y como no ha sido discriminada tampoco por sus profesores, profesoras, también es cierto. No ha recibido discriminación por parte de las personas que la conocen y la quieren y la apoyan. Pero sí, eso no sucede dentro del ámbito legal. Entonces, sí, cuando Gaby habló acerca del tema del hospital, nos pasó. Pasó dos veces. Donde Gaby la tuvimos que llevar al hospital por urgencias, cuando era más chiquitita, como los cuatro años. Y maltrataron a Claudia, a su otra madre, y no le permitieron ingresos. Y hasta el día de hoy se acuerda de eso. Fue también otra instancia cuando tuvimos que acudir también al hospital. Y tampoco pudimos ingresar como las otras familias. Y Gabriela vio en ese momento cuando padres heterosexuales podrían ingresar y acompañar a sus hijas, pero en cambio su familia no. Entonces, son cosas así que no debiesen pasar. Y en el Estado donde contamos con una Constitución que dice que somos todos libres e iguales en condiciones y derechos y libertades, no es cierto. No es cierto. Porque los hijos, las hijas de las familias, como las nuestras, no son iguales ante este país. No son tratadas con personas merecedoras de los mismos derechos. Sino que se hace una distinción sabiendo que esto no se debe hacer. Y hemos hecho todo lo posible, por el amor que tenemos por Gabriela, para erradicar esta discriminación. Pero lamentablemente no se nos ha escuchado. Ni siquiera se nos dio la oportunidad de presentar nuestro caso ante el Tribunal de Familias. No tuvimos ni siquiera esa instancia. Entonces, si la comaternidad no existe en Chile, si los hijos de familias diversas no existen en Chile, ¿por qué estamos viendo un incremento de personas, familias que están judicializando sus casos? Buscando lo mismo, proteger a nuestros hijos. Nosotras queremos hacer algo tan natural que haría cualquier padre, cualquier madre, proteger a nuestra hija. Pero quienes nos niegan esa posibilidad es nuestro país. Nuestro Estado. Nos niega la posibilidad de proteger, por el amor y el respeto que tenemos por Gabriela, a quien más amamos. Entonces, agradecemos esta instancia porque es muy importante para nosotras. Ojalá hubiese sido distinto esto. Ojalá no tuviésemos que estar acá. Pero aquí estamos y esperamos que tanto el CIDH y el Estado chileno tenga altura de miras, tenga respeto una vez por todas. Dejen de emplazar los derechos de nuestros hijos, de nuestra hija. Dejen de evadirla. Como familia hemos también, en conjunto con nuestras colectivas lesbofeministas y feministas, hemos luchado por un proyecto de ley. Que busca extender los mismos derechos de filiación de la actual ley de filiación para Gabriela. Y todas las Gabrielas y los Gabrieles y los niños y niñas y adolescentes de Chile que son de familias que no están compuestas por un hombre y una mujer. Que están compuesta por dos lesbianas, dos madres lesbianas. Eso es. Y acá estamos, en esta situación, porque se le discrimina a Gabriela su derecho a filiación por la orientación sexual nuestra. Porque nosotras somos lesbianas. Es así de simple y es así de doloroso. Entonces, si la sociedad, si los profesores, si los compañeros, si los vecinos, las vecinas nos respetan, es porque nosotras nos hacemos respetar. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a contar con un Estado que lo hace tan bien? Que reconozca que sí existe Gabriela. Y esa es nuestra inquietud número uno. Reconocer que ella sí existe. Y respetarla a ella también, con la misma dignidad que se hace para los niños que no son, que no, o sea, los niños que provienen de familias que son compuestas por un padre y una madre. Extenderle el mismo respeto. Sin los cuestionamientos, ni ideologías, ni miradas religiosas. Sin miradas que discriminan arbitrariamente, sino que desde el interés superior de Gabriela. Y no desde las ideologías, ni de la protección de una familia, que si bien existe, pero eso no quita que la nuestra sí se conforme, vivimos y merecemos la misma, pero la misma, la misma consideración y respeto. Basta ya. Basta con la discriminación arbitraria en contra de Gabriela y de todos los hijos de familias que no se componen por un hombre o una mujer. Gracias. Gracias. Paso la palabra a las representantes o representantes de las peticionarias. Disponemos aún de dos minutos. Un saludo cordial a todos los presentes. ¿Nos pueden describir cuándo y cómo inició su relación de pareja? Inició en el año 2007, específicamente el 2 de noviembre de 2007, cuando Gabriela tenía tres años. Tres años. Esta pregunta va dirigida a Claudia Calderón. ¿Qué ha significado para usted que el Estado de Chile no le reconozca su calidad de madre? ¿Y qué implicancias ha tenido esto en los distintos ámbitos de su vida? Ha sido terrible, la verdad. Han sido años difíciles. Porque yo he cumplido con todo lo que se me pide como madre. He tratado de hacer todo lo que he podido con lo que se me permite. No la puedo proteger como realmente quiero, como cualquier madre lo quisiera hacer. Y eso ha sido emocionalmente bien fuerte, desgastante. Difícil. Muy difícil. Ambas. Como activistas por el reconocimiento de los derechos filiativos de las familias lesbo-maternales. Cuéntenos, ¿cómo ven el panorama legislativo? Y si creen que a través de un proyecto de ley, de los que se han presentado, se les otorgará alguna solución. Bueno, lamentablemente ha sido bastante difícil. Con cada cambio de gobierno no se nos ha escuchado. O sea, hemos tenido que... Mira, con la excepción de algunas senadoras y senadores que sí patrocinaron la idea de presentar un proyecto de filiación con la cual hicimos con otras colectivas como la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humanas Visibles. Y nosotras formamos nuestra propia agrupación que se llama Familia a Familia. Nosotras pensamos, ya, esto se tiene que solucionar. Porque con el Acuerdo de Unión Civil se nos negó ese derecho. Se negó el derecho a los hijos y las hijas tener acceso al menos a algún tipo de reconocimiento. Incluso algo tan simple como extender los derechos en un articulado que habla de las madres que se someten a los mismos tratamientos que se someten a hombres y mujeres, se negó esa posibilidad. Cuando fuimos invitadas a hablar acerca de la experiencia de la familia homoparental ante la Comisión de Familia de Adultos Mayor en el Congreso, por ejemplo, también fue muy difícil porque no hubo, en ese momento se estaba analizando la adopción solamente, no los tres tipos de filiación. Y en ese momento también fue bastante difícil escuchar de parte de diputados, una diputada, por ejemplo, de la misma ideología de Chile Vamos, que nos dijo al frente de la Gabriela que Claudia no es su madre. Y al frente de todos los diputados y diputadas, y nadie reparó ante eso. Cuando tuvimos que, por ejemplo, tras cinco años ya, han pasado muchos años desde que presentamos nuestro proyecto de ley que busca regular la filiación. Independiente del estado civil de hijo e hija, perdón, del estado civil de los padres, de los hijos e hijas, sucede también que el mismo representante del Ejecutivo, del presidente, llega y nos, bueno, al frente de todos, la Comisión de Familia, el tiempo lo hemos agotado, le pido que concluya. Ah, ya, no hay problema. Sí, lo vemos difícil. Vemos que no existe una voluntad política clara y decisiva que ponga urgencia a este tema. Y tampoco vemos que esto se va a aclarar de aquí hasta que la Gabi cumpla su mayoría de edad. Faltan dos años más. Dos años. O sea, este año cumple 17, entonces literalmente un año más. Entonces, lo vemos difícil, pero vamos a seguir luchando por ello. Bien, muchas gracias. Esta parte nos tomó diez minutos, mismos que concedo a la representación del estado para la formulación de preguntas. Paso entonces la palabra al estado. Muchas gracias, comisionado Hernández. Agradecemos, obviamente, el testimonio de las declarantes, cuales hemos escuchado con mucha atención. Con su venia, comisionado, le doy la palabra a la abogada Constanza Richard, que es la visión de protección de la subsecretaría de Derechos Humanos para que formule las preguntas en representación del estado. Muchas gracias, embajador. Buenos días a los representantes de la Ilustre Comisión y a las peticionarias, especialmente a Gabriela y a sus madres. Entiendo que esta es una declaración conjunta, así que pregunto abiertamente a cualquiera de las dos, Claudia Margarita o Claudia Andrea, entiendo. Recuerdo que en la declaración reciente acaban de mencionar que ni siquiera se tuvo la oportunidad para presentar su caso ante los tribunales de familia. Me gustaría saber si están en conocimiento que justamente la sentencia de la Corte Suprema, que es impugnada en su petición, señala expresamente que la solicitud interpuesta no es la acción idónea para declarar la filiación. Y en ese sentido, y de hecho la misma sentencia, declara que la acción idónea es la acción de filiación. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes como mamás, ¿por qué no se interpuso directamente la acción de filiación ante los tribunales de familia? Señor presidente, quisiera objezar esa pregunta porque está una discusión legal. Me parece que debemos tener entre abogados, digamos. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero me parece un poco sacar una ventaja, preguntarles sobre un acuerdo legal tan complejo a una persona que no es abogada. A ver, ambas partes, como saben, pueden presentar por escrito sus alegatos. Esta es simplemente una audiencia para recabar información. Yo invito a Claudia, a mí y a Claudia Calderón, a dar respuesta a la pregunta de la abogada Constanza Richards en su leal saber y entender hasta donde ellas quieran. Comisionado, si prefiere, puedo simplificar mi pregunta simplemente para saber si ellas tienen conocimiento de que se encuentra aún vigente para ellas y disponible la acción de filiación ante los tribunales de familia, incluso el día de hoy. Adelante, por favor, Claudia, amigo o Claudia Calderón. Sí, en marzo de 2015, cuando ingresamos esta petición, fue también con el apoyo de la clínica IP de la UDP. Y fue también hecha de esta manera porque en 2011, en la región de Los Lagos, ya existía el reconocimiento de tres hijos con respecto a sus dos madres. Entonces, sí sucedió en un juicio, en una sentencia, donde una jueza sí reconoció la doble maternidad de tres hijos con dos madres y un padre en base a la Convención 169, es decir, de pueblos originarios. Y por lo mismo, nosotras confiamos en nuestro equipo que nos ha representado todos estos años, la clínica IP de la UDP, en representarnos y presentar esta moción, esta sentencia, quiero decir, y bueno, decir, bueno, ¿por qué en este caso, en Chile, en la región de Los Lagos, sí se reconoce la pomaternidad de tres hijos con respecto a sus madres, dos madres? ¿Y por qué no en el caso nuestro? Entonces, la inquietud aquí, la inquietud aquí es, bueno, es porque somos lesbianas, es por eso. Y, por supuesto, esto ya sucedió. Y se nos negó, se nos dictó inadmisible. Ahora, eso es otra cosa que se tendría que ver, yo creo, en los mismos tribunales. ¿Por qué dictan inadmisible el hecho de querer proteger a nuestra hija? Eso quiero entender yo. Entonces, mi contra pregunta sería, ¿por qué no se realizó? Justamente mi pregunta era si estaba en conocimiento que el motivo para declarar inadmisible es porque la solicitud que se presentó no era la correcta. Existen otros casos en que se ha presentado una acción de filiación por parejas, de hecho, lesbo-maternales, en que se ha reconocido la filiación. Entonces, por eso mi pregunta era simplemente así. ¿Tenían conocimiento que todavía está disponible para ustedes actualmente la acción de filiación en los tribunales de familia? Lo que supondría incluso un proceso muchísimo más rápido antes de recurrir a la instancia internacional. Pero, muchas gracias, Claudia. Pasa que no todas las realidades son iguales. Es cierto. No todas las familias somos iguales. En nuestro caso, somos una familia ensamblada. Ensamblada. No, yo no ingresé a la clínica de la mano de Claudia a someterme a un tratamiento de fertilización asistida, sino que yo lo hice en soltería. Por lo mismo, no hay una reclamación de maternidad, sino que la posesión notoria del estado civil de hijo, dado que Claudia ya cumplió con sus deberes por más de cinco años, como si se lo otorga a los hombres heterosexuales varones. Entonces, esa es la petición que nosotras ingresamos, porque esa es la petición que representa a nuestra familia y no la reclamación que se dictó recientemente en este año, el año pasado, con dos familias que tienen otra conformación. Otra realidad. Otra realidad. Es cierto. Muchas gracias, Claudia. Perdonen que les interrumpa, pero el tiempo es muy acotado. Y justamente, haciendo alusión a esto mismo, ustedes hablaron de los proyectos de ley y los cambios legales. ¿Ustedes están en conocimiento de que recientemente se ha dado suma urgencia a la discusión del proyecto de ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ha tenido lugar en profundas discusiones y bastante aceleradas y avanzadas en el Senado de nuestro país al respecto? ¿Están en conocimiento de eso? Sí. ¿Y están en conocimiento de que de aprobarse aquel proyecto, ¿Ello habilitaría la adopción para parejas del mismo sexo? ¿De aprobarse tal como está, sin filiación? En nuestra realidad tampoco podría yo reconocer a Gabriela. Entonces, quedó afuera y se quedó. En la discusión, perdón, perdón, se restó y se sacó el reconocimiento voluntario. Por ende, no va a ser posible a través de un matrimonio igualitario reconocer que Gabriela y Claudia puedan tener el vínculo filiativo porque no se considera el reconocimiento voluntario que en otros países se habla de voluntad procreacional. En Chile se habla de reconocimiento voluntario y eso se sacó del proyecto de ley. Se está discutiendo. Ahora no se ha aprobado. Sin embargo, hay un proyecto de ley de derechos de filiación, derechos filiativos, donde sí yo podría reconocer a mi hija que está ahí durmiendo, que nadie lo mueve, nadie lo discute, no avanza. Es más llamativo matrimonio igualitario. Solo para entender un poco a lo que se refieren ustedes. En la calidad de cónyuges, de parejas del mismo sexo, estas personas, tanto en la legislación de adopción actual como en la legislación que se discute, la reforma de la ley de adopción, los cónyuges quedan en una situación privilegiada para la adopción. Y el proyecto de ley de matrimonio igualitario establece que las personas que contraen matrimonio adquieren el estado civil de cónyuges. Entonces, en esa calidad, quedarían en una posición privilegiada para la adopción. Lo que no sé si entiendo bien, en el caso de ustedes, ¿ustedes no estarían en una situación de matrimonio? En el caso de aprobarse la ley, por supuesto. Entiendo eso. Solo para aclarar. Porque la petición, en general, es permitir a parejas del mismo sexo la adopción. Y eso se permite con esta reforma de la ley, porque no es necesario cambiar el factor filiativo, sino que con el cambio en el estado civil se cambia la posición privilegiada para la adopción. Pero no es una situación personal. No, y tampoco lo es para muchas parejas, que son familias ensambladas. Además, la reforma de adopción lleva una década. Aún no se avanza. Y este tema de la adopción homoparental, como se dice, es un problema en este momento. La discusión, incluso de filiación, ha sido un problema. Como dicen en Chile, la piedra en el zapato de las personas que están legislando. Lamentablemente, no se ha puesto en primer lugar el interés superior de los niños, sino que de las miradas de los adultos que están legislando. Mira, el matrimonio igualitario, ahora, como está escrito en este momento, como se está aprobando, solamente va a reconocer los hijos dado la manera que son concebidos. Es decir, depende de cómo son concebidos los hijos, es de esa manera que se van a reconocer. Entonces, las mujeres que se someten a las técnicas de reproducción humana asistida podrán reconocer a sus hijos solo a través de esas técnicas. Pero quedan un sinfín de niños que no han sido reconocidos de esa manera, que no son concebidos de esa manera y que van a quedar afuera con este matrimonio igualitario. Entonces, a la vez, igual se está creando un proyecto de ley en este momento que discrimina a Gabriela y a muchos otros hijos. Bien, muchas gracias. Hemos terminado esta parte con los dos minutos agregados. Bien, pregunto ahora a mis colegas. En primer lugar, a la comisionada Esmeralda Auzemena. Si tiene preguntas para Claudia Amigo o Claudia Calderón. Con mi piloto para encontrar. Gracias, presidente. Sí, para Claudia. Ustedes han planteado una situación de la complejidad que implica precisamente este reconocimiento de los derechos en condiciones de igualdad real, de no discriminación, de respeto a sus derechos. Y cuando hablamos de la regulación, que creo yo que es un punto importante en este momento, ustedes han tenido oportunidad de que en este proceso de discusión en los parlamentos, en la asamblea, no sé cuál es la denominación, ustedes a través de sus organizaciones han tenido oportunidad de hacer precisamente esas precisiones que garanticen igualdad real, no discriminación y que si bien es importante la regulación y yo creo que eso facilita precisamente estos procesos de reclamo de igualdad, ¿verdad? Entonces, tener una posibilidad de que en estos procesos legislativos ustedes intervengan para exponer precisamente estos puntos de conflicto que la realidad de cada una de las diversidades de familia pueden enfrentar. Ustedes han tenido esta oportunidad, ustedes tienen a través de sus representantes o ustedes como organizaciones que dicen que ustedes también tienen porque para mí es muy importante este momento del legislativo y que no quede una situación que excluya algún tipo de familias, es decir, para hacer valer este concepto de igualdad real y no discriminación. Un poco sobre eso para escucharles. Sí, claro, sí hemos tenido la oportunidad de exponer nuestra realidad en el Congreso, han sido años, años de sesiones de lucha y ¿qué he recibido yo, por ejemplo? He recibido malos tratos de gente de derecha, de la derecha política de Chile, me han tratado mal, que yo no soy la mamá, por ejemplo, una diputada me dijo un día, tú no eres la mamá de Gabriela, el papá de la Gabriela es el espermio que la engendró, o sea, escuchar eso y que Gabriela haya tenido 10 años es muy fuerte, o sea, es indigno para ella, para mí, no es justo. Sí, hemos tenido la posibilidad de que ellos no escuchen y esa ha sido alguna de las experiencias que hemos tenido. Sí, además, sí, hemos planteado las distintas formas de conformación de familias en el proyecto de ley que presentamos que dista del matrimonio igualitario porque sí abarca los tres tipos de filación que actualmente son reconocidas para las parejas, los padres heterosexuales, también presentamos la idea de extender los mismos derechos, es decir, filación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y también por adopción en conjunto o por integración. Presentamos esta idea en 2016. Lamentablemente no hemos tenido una acogida muy positiva en el sentido de que ha estado ahí durmiendo este proyecto de ley. Recientemente, hace muy poco, hace unas semanas atrás, logramos ahora tener más apoyo por parte de los senadores y las senadoras de la comisión de trabajar en base a la igualdad de los derechos de filiación de los hijos, hijas e hijes de las familias diversas. Recién, tras cinco largos años de no tener una respuesta o un trabajo muy contundente. Entonces, claramente, esto se tiene que ver desde el punto de vista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si no se ve así, van a seguir dejando afuera a hijas como la nuestra, Gabriela, y a todos los hijos que provienen de familias diversas. Entonces, es hora ya de quitarse ya el sesgo y decir ya, aquí tenemos que regular y tenemos que solucionar. Y por lo mismo, agradecemos el tiempo que ustedes nos han dado para dar a luz a esto y enfocarnos en el derecho de los hijos y olvidarnos de las diferencias de los adultos porque el adultocentrismo nos tiene en esta situación. Bien, muchas gracias. Pregunto a la comisionada Rosemena si tiene otra pregunta. No. Ok, gracias. Le paso la palabra ahora a la comisionada Macaulay si quiere hacer pregunta a alguna de las declaraciones. Gracias. Gracias, señor presidente. I wanted to make sure that I have the two moms positioned quite clear. I understand you, Claudia and Claudia, to be saying that the major interest you have is to protect your child, Gabby, and that her best interest is the paramount interest which you have in the matter. But I also understand you in dealing with the family issue to say that it is an accepted norm of international human rights law that children are entitled and it is their right to be with and have their family and so that would be part of her best interest that her family be recognized in every way and manner as a family in law in social gatherings and so on. This is what I understand your position to be. Am I correct? Yes. Yes, we fully understand the fact that our daughter has to be, yes, we do understand that. We understand all that. Yes. Yes. I don't know that the interruption. I don't know that the Spanish is going to be answered. Yes. I don't know that the channel is going to be answered. I don't know that the commission is going to be answered. Yes. We understand completely that the recognition of the filiation of Gabriela is what theism of Gabriela is what it is going to be said. I don't know that the children of Gabriela is going to be answered. y que no se les niegue su derecho inherente, su derecho inalienable, que en base a los tratados internacionales sobre la Convención de los Derechos de Niño, Niña y Adolescente, todo niño merece su identidad familiar, todo niño, niña y adolescente merece también ser reconocido su familia y no la familia que algún estado parte de esta convención decida proteger o no. Nuestra hija tiene que tener la misma dignidad. Sí, estoy orgullosa de que tengo ese derecho. Estoy seguro que tu representante de la Liga Smeid ha hablado con ti sobre la parte de la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando yo fui al judge de la Corte, me decidió que las estaciones deben reconocer el hecho de que no hay una especie de familia que no hay una especie de familia que no hay una especie de familia, que no hay muchas familias, que las familias, como mi sister Esmeralda mencionó, Y el ideal es que todas estas familias sean reconocidas como familias, mientras que las familias se trabajan en los intereses de los niños que están dentro de esas familias, en su mejor interés. Y ese caso fue decidido cuando estábamos en el caso de la fertilización contra Costa Rica, si mi memoria me hace bien. I was a judge in the court many years ago. I left in 2012. So, is there no procedure in the laws of Chile, as it's all the years you have been trying, wherein you could have argued that point, that our family does not fall within the historical description of family, but it is a family. And the court has decided, the Inter-American Court has decided, and international mechanisms have also decided this fact, that families can be made up of different persons and still be a family. Have you been able to argue that? Lamentablemente, lo intentamos. Intentamos judicializar nuestro caso con una petición ante el tribunal de familia. Lamentablemente, se dictó inadmisible. Por ende, el mismo día que ingresó ya la petición al juzgado de familia, inmediatamente se nos dijo que no. Se nos cerraron las puertas. Fuimos a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones también nos cerraron las puertas. Fuimos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, por un tecnicismo, decide también cerrarnos las puertas a nuestra hija y nuestra familia. No fuimos escuchadas al punto de poder decir que nuestra familia también merece los mismos derechos de filiación. No fuimos escuchadas. Y es por lo mismo que con nuestros representantes de la clínica AIP de la Universidad Diego Portales presentamos ya esta petición a la comisión. Porque en Chile no se escucha. No se escucha a los hijos de familias diversas y tampoco a nuestra familia. Entonces, es importante que lleguemos a una reparación. Lleguemos a solucionar esto. Muchas gracias, Claudia y Claudia. Muchas gracias. Yo quisiera hacer preguntas por separado a Claudia Amigo y a Claudia Calderón. La primera tiene que ver con los recursos que usted, Claudia Amigo, ha interpuesto. Ya nos ha explicado todo el proceso por el cual llegó hasta la Suprema Corte. Pero me gustaría tener un poco más de claridad y decirnos, ¿cómo valora usted las decisiones de los órganos de administración de justicia de su país? Yo encuentro que hay un sesgo. Hay un sesgo heterocispatriarcal. Nosotros decimos heterocispatriarcal porque no es solamente patriarcal que va en contra de las mujeres, sino por género, pero también existe un sesgo en contra de la comaternidad lésbica. Aquí yo siento que se nos ha discriminado porque nosotras somos madres lesbianas. No hay otra razón. Porque hemos cuidado, amamos, protegemos a Gabriela. Y nuestro sentir con respecto a cerrarnos las puertas y de ni siquiera darnos acceso a justicia es decirnos a nosotras que no existimos, que el valor de nuestra familia no es igual al valor de la familia heteroparental compuesta por un hombre y una mujer. Porque si Claudia hubiese sido hombre en 2007, pudiese haber reconocido voluntariamente, sin cuestionamiento alguno, administrativamente, en el registro civil. Pudo haber reconocido a Gabriela. Pero Claudia no es un hombre heterosexual. Es una madre lesbianas. Bien, gracias. Tengo más preguntas, se nos agota el tiempo. Es que voy a pedir brevedad. Igual para usted, Claudia, ¿qué valor agregado le daría a su familia si su hija llevase el apellido Calderón? Valor agregado. El reconocimiento de que yo sí soy su madre, lo que ella y yo, el reconocimiento del vínculo que ella y yo sentimos desde que nos conocimos. Y por ende, seguridad de que yo la pueda proteger, que yo le pueda heredar el día de mañana, que yo pueda otorgarle seguridad en salud. Todos los derechos que ella tiene, que cualquier niño tiene con sus padres y madres. Eso. Bien, muchas gracias. Hemos agotado el tiempo. Entonces, no tengo más preguntas. Vamos a pasar entonces a la parte final de esta audiencia que tiene que ver con los alegatos. Para esta parte, la peticionaria tendrá cinco minutos para sus alegatos finales y luego pasaré la palabra al Estado por otros cinco minutos y luego la comisión podrá hacer preguntas a ambas partes. Invito entonces a las o los representantes de la parte peticionaria a tomar la palabra por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que, dado los términos en que se ha dado la discusión y lo que ha planteado el Estado, es necesario clarificar a la comisión la situación en el derecho chileno y las acciones que se han intentado. En el derecho chileno, en una situación exactamente igual a la que han vivido Claudia Amigo, Claudia Calderón, si fuese una pareja heterosexual, la pareja que llega a integrarse a esta familia constituida por una madre soltera y su hija, habría podido reconocerla sin que fuese necesaria ninguna prueba de vínculo genético y habría sido reconocida como padre por toda la legislación chilena. O habría podido este padre que se integra a esta familia adoptarla por integración, cuestión que también está regulada en nuestra legislación, y se habría acabado el problema. El hecho de que Claudia Calderón no haya podido hacer eso solo se debe al hecho de que es una mujer y que la pareja es una pareja de mujeres lesbianas. Ahora, frente a esta situación, intentaron una acción que tenía, como mencionó Claudia, un precedente muy particular en la aplicación del derecho indígena, que es una vieja norma que viene del siglo XIX y que estaba pensada para que cuando un padre tiene un hijo natural, ¿cierto?, al que de hecho trata como hijo sistemáticamente durante la vida, ¿cierto?, ese hijo, normalmente a la muerte del padre, pero podría ser también antes, pueda reclamar la paternidad probando, estamos hablando de una época en que no existía la prueba de ADN, probando que ese padre le dio ese trato durante una cantidad de años. Entonces, primero, abogados de derecho indígena utilizaron esta norma para reconocer una institución propia del derecho indígena que era la comaternidad y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no aplicamos también esta norma a esta situación que no tiene una solución legal? Los tribunales de familia nos negaron nos negaron siquiera la posibilidad de discutir el problema o de probar nada. Tal como lo dice Claudia, en primera instancia, en segunda instancia, y en la Corte Suprema, a diferencia de lo que dice el abogado del Estado, la Corte Suprema no dijo que las Claudias tenían la opción de dirigirse por una acción de reconocimiento de paternidad, porque la Corte lo que dijo era que es que la acción de reconocimiento de paternidad es la acción idónea, pero también dijo que esa acción está regulada en su hipótesis precisa por la ley que en este caso no le otorga la acción de reconocimiento de paternidad a una madre excepto de una pareja de lesbiana y que sería necesario un cambio legislativo para el reconocimiento de la ley. Debo hacer presente que además esto la Corte Suprema lo dijo, o sea, dijo, claro, la acción que correspondería sería la acción de reconocimiento de paternidad. Esa acción tendría que ser establecida para esta hipótesis por el legislador. Pero esa decisión la tomó por tres votos contra dos. O sea, hubo dos ministros de la Corte que consideraron que sí era posible, que de hecho era la única respuesta posible, la de utilizar esta vieja institución del siglo XIX para solucionar el problema. Pero finalmente no fue esa la solución. Pero no hubo una declaración, lo que dice el Estado no es correcto en el sentido de que se dijo, mire, usted se equivocó de acción y en realidad ha ido por este camino. Eso no es así. Y la sentencia de la Corte lo dice explícitamente. Ahora, luego dice el Estado que ahora, en los años recientes, estaría disponible un camino, digamos, por pura y prudencia, en que los tribunales de familia sí estarían reconociendo acciones de reconocimiento de paternidad por parte de parejas lesboparentales. Eso es solo parcialmente correcto. Nosotros en nuestra clínica llevamos dos acciones, pero esas dos acciones que llevamos nosotros, que además son solo, hay solo otras dos precedentes, digamos, son acciones que se refieren a una situación distinta. Son familias en las cuales la paternidad, la comaternidad proviene de una fecundación asistida, cosa que no se da en el caso de las Claudias. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los casos de fecundación asistida hay una ley relativamente nueva que establece que en los casos de fecundación asistida habrá un reconocimiento de la paternidad de quienes, del hombre y mujer que hubiesen participado en el procedimiento de fecundación. ¿Qué ha ocurrido? Que, digamos, los que estamos alegando estas causas hemos sostenido que esta ley da lugar a un vacío legal porque se refiere solo al hombre y la mujer. Entonces nosotros decimos respecto de las parejas de lesbianas que hayan tenido fecundación asistida, hay un vacío legal y le corresponde al juez integrar la ley, completar la ley en aquello que no está regulado y de acuerdo con las normas de interpretación de la ley tradicionales puede hacer una interpretación por analogía. Y efectivamente hoy día hay jurisprudencia que está solucionando ese caso, pero no el caso de Claudia Calderno y Claudia Miga que no se sometieron a fecundación asistida por lo menos cuando ellas eran parejas. Y por lo tanto el actual camino que por lo demás es un camino bastante complejo que toma mucho tiempo no está disponible para ellas. O sea, no es cierto en ningún aspecto que hoy día exista una solución ni que menos lo haya habido en la época en que esto ocurrió ni que menos hoy día exista una solución. Básicamente eso es lo que quería clarificar y... Gracias. Gracias, gracias a usted. Le paso la palabra ahora a la representación del Estado por cinco minutos. Muchas gracias comisionado. Hará uso de la palabra el abogado Oliver López de la Dirección de Derechos Humanos de la Castillería Civilianutica. Muchas gracias comisionado Joel Hernández. Un saludo a Claudia Amigo, Claudia Calderón y Gabriela Amigo a quienes escuchamos atentamente en sus declaraciones. En esta breve presentación el Estado se referirá a dos aspectos que creemos que es importante para que la comisión tome en cuenta al momento de decidir sobre la admisibilidad de la petición del caso que estamos ahora discutiendo. En primer lugar, el Estado estima que este caso debe ser declarado inadmisible, toda vez que en especie la parte peticionaria intentó una vía recursiva que no era idónea para resolver el problema jurídico planteado en su denuncia, tal como fue adelantado en el escrito presentado por el Estado con fecha 7 de junio del presente año. El caso que se menciona en aplicación de la Convención 169 de la OIT no es similar al presente porque atañen un aspecto cultural y que no se condice las acciones en cuanto al objeto y las propias realidades de las peticionarias. En consecuencia, no se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado en tanto los tribunales nacionales no han contado con la oportunidad para pronunciarse sobre el caso en concreto a través de las vías legales adecuadas disponibles incluso hasta el día de hoy. En este sentido, el Estado considera que el vehículo legal adecuado para introducir la pretensión de las peticionarias en el aparato jurisdiccional chileno es la acción de reclamación de filiación consagrada en el Código Civil, tal como lo hicieron ver todos los tribunales nacionales que participaron en el proceso judicial a nivel interno y la misma sentencia de casación de la Corte Suprema en la que se menciona que la posesión notoria no es una acción procesal para determinar la filiación sobre la niña. En dicho pronunciamiento, se destaca que el ordenamiento jurídico chileno consagra una acción procesal nominada correspondiente a la acción de filiación, la cual nunca ha sido interpuesta por la parte peticionaria y es en el marco de este proceso donde podrían haber utilizado la posesión notoria del Estado Civil por más de cinco años como medio de prueba para obtener su pretensión, pero no como acción independiente. Eso ha sido el problema aquí. Actualmente, dicha acción sigue disponible, situación que fuerza a la Comisión a inhibirse de conocer el presente caso en razón del principio de subsidiariedad que opera en el sistema interamericano de derechos humanos. En caso se estime que fueran votados los recursos internos, el Estado considera que el eventual error en derecho de hecho en los tribunales nacionales tampoco puede ser motivo para que la Comisión conozca el presente caso, puesto que nos encontraríamos ante una situación en que las peticionarias buscan revertir una resolución fallada conforme a las obligaciones convencionales del Estado, especialmente a las garantías judiciales con el único objeto de obtener la pretensión que no les fue concedida por los tribunales domésticos. Por tanto, el Estado solicita a esa ilustre Comisión que reafirme su doctrina en la cuarta instancia y no continúe con el conocimiento del presente caso. En segundo lugar, respecto al objeto del presente caso, tal como fue afirmado en la presente audiencia, se han registrado importantes avances legislativos en Chile que vendrían a resolver el problema sobre admisión de filiación homoparental. Con fecha 5 de junio del presente año, la Comisión de Constitución del Senado se encuentra discutiendo el proyecto de ley que posibilita el matrimonio de personas entre mismos sexos bajo el boletín 11.422-07, conforme al cual los contrayentes adquieren el Estado civil de cónyuges, lo cual les permitiría, tanto conforme a la legislación vigente en materia de adopción, como de acuerdo al proyecto de ley de reforma al sistema de adopción en Chile, boletín 9.619-18, que toda persona que posea el Estado civil de cónyuges se encuentre en posición privilegiada para adoptar. Asimismo, a criterio del Estado, el proyecto de ley prestado por las peticionarias aludido en esta audiencia no vendría a resolver el problema que se discute. Para profundizar sobre estos dos puntos, dejamos la oportunidad para que la Comisión haga las respectivas preguntas a la delegación del Estado presente en esta audiencia. Por tanto, debido a todo lo anterior, el Estado solicita a la Comisión declarar inadmisible este caso. El Estado remitirá a la brevedad posible el escrito de contestación a la petición, junto con sus observaciones del fondo. El Estado quede atento a las preguntas que estime realizar. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿No hay ninguna otra intervención por parte del Estado? Perfecto. Muchas gracias por el magnífico uso del tiempo. Le paso ahora la palabra a mis colegas. En primer lugar, a la Comisionada Rosemena. Disponemos de 15 minutos para hacer preguntas, tanto a la parte peticionaria como al Estado. Comisionada. Muchas gracias, presidente. Yo solo en esta oportunidad quisiera expresarle a Claudias, las dos Claudias y a Gabriela, un reconocimiento por su esfuerzo, por su lucha, por su compromiso con la igualdad que les afecta muy directamente. Para mí es muy importante que este proceso de la afiliación. Claudia, las dos han hablado del interés superior de niños, niñas y adolescentes. El derecho a tener su familia, el derecho a vivir en familia, como derecho propio del niño, como derecho niño, niña o adolescente. Entonces, el proceso de afiliación, cuando se dice que, bueno, si viene el matrimonio igualitario, les va a dar una posibilidad del proceso de adopción como una categoría de preferencia. El tema es que Gabriela va a cumplir ya 17 años y ha vivido toda su vida en esta situación de ser parte de una familia, pero que el país donde vive no la reconoce como tal. Ese es el principio de la afiliación. Los procesos de familia, ustedes lo saben muy bien, el Estado chileno, para reconocer el divorcio, no sé cuántos años tuvo que, para aceptar que había la posibilidad del divorcio, o sea, el derecho de familia en nuestros países han tenido que atravesar un proceso muy largo de adecuación a estos principios de igualdad y no discriminación. Lo vivió la mujer en su búsqueda de igualdad, en esta relación de hombre-mujer. Entonces, hoy la lucha es de la diversidad de las familias y de estas relaciones distintas a lo que en el desarrollo de las culturas en nuestros pueblos la relación era concebida hombre-mujer. Hoy, esta es una situación nueva, es una situación diferente, y por eso el tema de la afiliación para el Estado tiene que ser evaluado con estos principios, estos principios de una verdadera igualdad. Entonces, a mí realmente me queda un poco preocupante la petición que nos hace el Estado en materia del rechazo. Hoy no estamos haciendo una consideración de opinión, pero destacar para nosotros, para la Comisión, este valor que tienen hoy los principios claves en la vida de los niños, yo como relatora para derechos de niñez, y me fundamento en el principio del interés superior traducido a su dimensión de interpretación. Esto lo ha estudiado muy bien expertos chilenos, con los que he tenido una vinculación muy importante en el estudio de la temática. Y esa relación de que las instituciones, para traducir este principio de interés superior en la práctica y en la realidad, entenderlo como un principio de contenido de interpretación, y a la hora de la construcción de una ley, este principio tiene que prevalecer. El derecho a la familia, el derecho a vivir en familia y a tener una familia, es un contenido de ese interés superior. Como consideraciones finales, Presidente, y gracias. Gracias. Le paso la palabra ahora a la Comisionada Macaulay, por si quiere formular preguntas, alguna de las partes. Yes, indeed, Mr. Presidente, thank you very much. I have listened avidly to the state's submissions. I am not convinced in my mind about the provisions of the law which deals with affiliation proceedings. And in fact, I do not feel confident that it will succeed in the particular circumstance of this family. Perhaps you could send us the provisions of the law which deals with such applications so that we can be able to assess this. I am concerned about the two moms and also about Gabby. But Gabby falls more within the mandates of my sister Esmeralda, but she is a woman, approaching womanhood. But the two Gabby's are women and it seems to me from their experiences that there has been in proceedings and the results of proceedings and their inability to really pursue their applications as fully as they could have gender discrimination and gender discrimination based on their sexual orientation. And I say this because of the Atala case also, which I sat on as a judge of the court, which came from Chile, of course, and you will remember that the decisions of every court in Chile, that that matter that that matter went through, found against Judge Atala, except for one, and the particular judge who found in her favor, had difficulties and was removed. And that is a case which demonstrated a systematic existence of discrimination against lesbians in the judiciary of Chile at the time. I am not saying that this is the case now, but clearly there will be remnants of it because it was systematic. So we need, as the Commission, to really meet our responsibility towards all parties, the state and the two moms and Gabby. We need to examine all these and see what the actual position is. And I want to ask the state a question. Do you have a process wherein two persons, like in the situation here, one mom is not related to the child by blood? Do you have a procedure in Chile wherein that mom, that parent can be granted an order for the custody of that child and custody in its widest legal sense? And also be ordered to exercise care and control of that child. Do you have that procedure in Chile? And please do not forget to send us the law which relates to the affiliation proceedings in your family courts. Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. I will be very concreto. I will make you a question to each other. And also I will be directed at the issue of the the effect of the public. First of all, I would like to ask you, why did you come to the position of the position of the court? para reconocer una madre biológica y una de crianza. Y segundo, en línea con lo que decía la comisionada Macaulay, me gustaría preguntar al Estado si hay precedentes en donde a través de acción de filiación se ha considerado padre o madre a una pareja homoparental o lesboparental en una situación similar a la que se encuentran las dos clavias aquí presentes. Disponemos de seis minutos. Le doy la palabra por tres minutos a cada una de las partes, sin perjuicio de recibir luego comentarios escritos. En primer lugar, tiene la palabra la parte peticional. Gracias, señor presidente. En Chile, las hipótesis en las cuales una persona puede ejercer una acción de reclamación de paternidad o de filiación están cerradas, son muy determinadas. La ley es muy estricta al establecer cuáles son. Y no está establecida la posibilidad de que una madre de una pareja lésbica pueda reclamar la paternidad respecto de ese hijo o ese hijo respecto de esa madre. Esa hipótesis no existe en la legislación chilena. Entonces, dado que no existía esa posibilidad de ir por esa vía, que es la normal para reclamar la filiación, ¿cierto? Se buscó una fórmula creativa, se vio que esta fórmula había sido utilizada para reconocer una situación propia del mundo del derecho indígena, y entonces se fue por ese camino. Porque era la única posibilidad, digamos que era una posibilidad difícil, requería una interpretación creativa de la ley, la que fue, en definitiva, negada en la Corte Suprema, sin perjuicio de que conseguimos dos votos. O sea, solo un ministro de la Corte Suprema, digamos, definió que esta acción no era la que correspondía. Y respecto de lo segundo, a pesar de que le entiendo que se lo preguntaba en la otra parte, sin reafirmar de que las hipótesis de reconocimiento de maternidad lésbica que existen, solo se refieren a la hipótesis de uso de métodos de fecundidad asistida. En que la pareja junta ha ido a un proceso de fecundidad asistida, y ahí entonces, en virtud de la nueva ley, se ha entendido que se puede utilizar esa fórmula. Pero no en la hipótesis en la que se encuentran mis representadas, que son una pareja, como ellas dicen, ensamblada. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora a la representación del Estado. Sí, muchas gracias, comisionado. Efectivamente, el Estado tiene conocimiento de un caso, el que ha hecho referencia a la parte peticionaria. Hay que tomar en cuenta que en el Estado de Chile no existe el Estado de Cis, es decir, los aspectos de las sentencias son relativas. Por lo tanto, el argumento aquí del Estado es que la reclamación de filiación, de la acción de filiación, no ha tenido oportunidad el Estado para poder pronunciarse sobre ese tema, en vista de que la parte peticionaria decidió optar por otro camino como estrategia jurídica. Por lo tanto, sí tenemos el fallo, nosotros lo podemos acompañar junto a las disposiciones que muy bien la comisionada nos hace presentes y con gusto podemos ampliar sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco realmente a ambas partes por haber acudido a esta audiencia, en donde la hemos podido desarrollar de una manera muy terza, acorde al programa establecido y con esto hemos podido cumplir el objetivo de haber convocado esta audiencia dentro de nuestro periodo de... Estimado. ...realmente de mucha utilidad. Estimado comisionado, también hay otra persona de la Delegación del Estado que quiere hacer unas últimas palabras. Perdón por no... Me disculpo, no sabía que iban a continuar. Tenemos todavía un par de minutos y cierro entonces. Dos minutos a la representación del Estado que quiera conmigo. ¿Está Mario por ahí o no? No lo veo. Buenas... Buenas tardes. Comisionados, solamente para ilustrar el estado de avance de ciertas transmutaciones legislativas que está impulsando el gobierno de Chile. Decir en primer lugar que el gobierno de Chile actualmente ha estado patrocinando e impulsando un proyecto de ley que modifica la ley 20.609 que perfecciona la ley de no discriminación para hacer más efectiva esta ley en caso de discriminaciones e incluyendo ciertamente la categoría de orientación sexual. Proyecto de ley que está en el Senado de Chile y que ha sido puesto en la tabla para discusión de la sala de dicha Cámara este miércoles que viene. Dicho proyecto ha sido patrocinado e impulsado por el Estado de Chile a través de la Subsecretaría de Derecho Humano. En segundo lugar, decir que el proyecto que hacían referencia a la peticionaria, esto es el proyecto de filiación, el Estado de Chile fue consultado en la oportunidad legislativa de su discusión particular y en esa discusión particular lo que el Estado de Chile señaló fue básicamente que el proyecto era incompleto toda vez que faltaba una regulación integral en nuestro ordenamiento respecto a las diversas figuras homoparentales que el proyecto en su minuto no afectaba y por lo tanto legislar con la letra de ese proyecto hubiese sido contrario al interés superior del niño por cuanto no se hacía cargo de, por ejemplo, la reestructuración de las acciones de filiación y, por ejemplo, que pudiese haber tres o más progenitores. Dicho eso, actualmente este proyecto de ley está en la Comisión Especial de Infancia del Senado y ha sido puesto, fue puestable el día de ayer, pero lamentablemente esa sesión no tuvo lugar sin perjuicio de ello decir que ha sido objeto de múltiples indicaciones parlamentarias dando cuenta justamente de la falencia inicial que el Estado de Chile presentó en su minuto toda vez que tiene un paquete importante de indicaciones en la cual se agregan cuestiones que el Estado de Chile en su oportunidad acusó como falencias, por ejemplo, una regulación más específica de la maternidad subrogada y de todo el tema de técnicas de reproducción humana asistida para hacerse cargo de ciertas falencias que el Estado de Chile hizo eminentemente desde un punto de vista técnico. Asimismo, señalar que el gobierno… Tenemos que concluir, hemos excedido. Le ruego concluya, por favor. Perfecto, comisionado. Solamente para cerrar, el gobierno de Chile ha impulsado el proyecto de matrimonio igualitario y en ese proyecto, permitiéndose las uniones conyugales de dos personas de igual sexo al adquirir la calidad jurídica de cónyuges, podrían, al casarse estas personas, estar en una posición privilegiada para adoptarse en conformidad a la actual ley de filiación como también al proyecto de adopción que está tramitando el gobierno y es impulsado también por este gobierno durante la gestión actual 2014-2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes concluimos esta audiencia. Reitero una vez más la importancia de que cualquier información que nos quieran hacer llegar lo hagan por escrito a la Secretaría Ejecutiva. Doy por concluida esta audiencia. Que tengan un buen provecho y un mejor fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.